Después de unos merecidos días de vacaciones y claro se cruzan con la cena navideña y por supuesto el recalentado pues es tiempo de volver con la programación del canal y teníamos pendiente una revisión de parte de la colección definitiva de Salvat. Salvat En esta ocasión sí me quejo porque son solamente cuatro números. Pagar cerca de 300 pesos por cuatro números se me hace un poquito elevado pero lo compensa el hecho de que el número anterior, el de Hulk, Gritos Silenciosos era un tomo con siete números, seis números, siete números más o menos entonces creo que aquí lo compensan. La historia lo vale, sí lo vale pero tiene sus detalles. El primero, son cuatro números y pues como que por cuatro números el costo no va. Segundo, un error, aquí pusieron Len Wayne y Frank Miller. Miller está bien, palomita, pero quien escribió esta historia fue Chris Claremont de quien ya te hablé en un tomo anterior fue el mismo que escribió, bueno, las historias de Días del Futuro Pasado. Y esta historia es un parteaguas a lo que sería como vemos a Wolverine y también aquí se basaron un poco en la película de Wolverine Inmortal y tenemos ciertos personajes que aparecen en la película, entonces si estás familiarizado con las películas esa historia la vas a entender muchísimo mejor. Creo que es una historia completa, el dibujo Frank Miller como dibujante tiene algo que, bueno, no me cuaja a mí para que dibuje. Creo que él es más como guionista, escritor, pero cumple, creo que en esa historia cumple, pero no hablemos, no le demos tanto rollo a esto, vayamos a la revisión de ese lado. Y de este lado tenemos, bueno, la edición número 9 de la colección definitiva de Salvat, Honor 279.90, entrega número 9. Y como les menciono, aquí el error, se equivocaron en Wayne. Pero bueno, no tengo mi cuter, por cierto, este, lo fui a comprar y me dieron uno dañado. Este, mi esposa me dijo que si había algún problema o me sentía incómodo por ver ese golpe. Le dije que no, pero pues me gusta más tenerlos bien cuidaditos. Mis cómics aquí, pues, fue un error mío. Cuando me lo dieron, pues, lo revisé por todos lados, pero poner la mano aquí hizo que tapara este detalle. En fin, un error, mi culpa, tendré que vivir con eso. No tengo mi cuter, entonces voy a usar una plumilla. El cómic llegó el día martes, pero pues, por los días festivos, no lo encontré el martes. Lo compré hasta el miércoles y luego, bueno, las fiestas hicieron que, pues, no pudiera grabar este video hasta el día de hoy, sábado. Entonces, este video es en vivo. Quitamos este plástico. Ya lo saben, tenemos nuestros guantes para que se cuide el interior, pues, aquí está mal tratado. Me había comentado un suscriptor, un decomiquero, no recuerdo su nombre de usuario, que lo abría demasiado. Esa persona aconseja solamente abrirlo 90 grados para no maltratar esta parte. Porque sí, esta parte es en empastados, es muy frágil, ya que la compresión no es la mejor. Entonces, aquí se puede maltratar. Ojo, yo nada más lo abro más de 90 grados cuando lo muestro en el video. Por lo general, yo cuando leo el cómic, lo leo casi así. Entonces, no lo abro tanto, pues, para no maltratarlo. Aquí, si lo abrimos, va bien para que puedan ver el contenido. Esto está espectacular. Lo he dicho una y otra vez, me encanta. Aquí está, tenemos este detalle. En video se ve muy rojo, pero en realidad es como un naranjita. Llega a tener tonos naranjas, pero se ve maravilloso. Y aquí, pues, bueno, chequen. Chris Claremont, escritor, no lo que dice acá. ¿De qué va la historia? Pues, bueno, esta historia nos lleva a Japón. Wolverine tiene que ir a rescatar a su amada Mariko. Porque, pues, la van a cazar con un tipo al cual no ama. Ah, caray. A ver, chequen esto. Aquí tenemos un pequeño, creo que es error de impresión. No sé si también venga así. Chequen estos efectos se ven raros. Esta, pues, es una portada más vitalizada. Aquí trataron de hacer como la portada original, pero se ve extraño. Y no entiendo por qué nos pusieron las dos, pero, en fin, aquí está. Creo que es un set de reconstrucción de color. Una termostalización. Y esta es la original. Me gusta la original, pero estos efectos que tiene acá, no sé si también vengan en la portada original. O solamente en esta impresión. Pero, en fin. Vamos al Japón. En Japón. Wolverine tiene que ir a pelear por su amada Mariko. Se entera de quién es la familia de Mariko. Ella la van a cazar a la fuerza con un hombre que no ama, que la golpea. Entonces Wolverine va a tener que pelear por ella, por su honor. Y aquí vamos a conocer todas estas historias. En Japón esta pelea está fantástica. Pero hay un detalle muy interesante. Que, si se dan cuenta, no vemos tanta sangre. O sea, como que el escritor, el artista decidieron no poner tanta sangre. Y chequen. O sea, se ve verde aquí. Entonces sangre como tal, no hay así tan, tan como decirlo, tan impactante. Son solamente como detalles gráficos, pues para dar el efecto de que hay sangre. Pero son mínimos. El dibujo, les digo, no es el mejor. Creo que cumple. Creo que cumple, perdón, para la historia. Pero pudo haber otro dibujante de esa época que pudo haber hecho algo mejor. Estoy seguro. Pero aquí cumple bastante. Les digo, la historia nos lleva al Japón. Wolverine tiene que pelear por la mano de su amada Mariko. Pero descubre que, pues, hay otros involucrados. Tenemos a la mano villanos de Darth Vader. Y poco a poco vamos descubriendo cómo es que Wolverine tiene que hacer como misiones o unos desafíos para poder recuperar a su amada Mariko. Y vemos este viaje que es bueno. La historia es buena. Pero siento que aquí cuatro números quedaron algo inconclusos. Creo que pudieron haber puesto algún número extra. No sé, ahorita vamos a ver los extras. Si es que hay extras, tal vez me equivoco. Pero la historia... La historia cumple. La historia como tal cumple narrativamente. Es buena, salvo un detalle que... Que me parece que repiten mucho los poderes de Wolverine. Como que no... Parece que... Los lectores aún no han entendido los poderes de Wolverine. Y el escritor a cada rato nos repite y nos repite y nos repite. Cuáles son sus poderes, sus habilidades. ¿Por qué es Wolverine? Por cierto, una curiosidad. La frase más icónica de Wolverine surge de esta historia que... ¿Cómo dice? Es tan icónica que ni la recuerdo. Pero algo de que él es bueno en lo que hace surge de esta historia. Estas portadas son icónicas. Y vamos con los extras a ver qué tenemos de extras. De este lado. Aquí termina. Bueno. Aquí nos dan a entender que se casan. Y bueno, aquí vemos a los... A los X-Men. Si se dan cuenta, pues este... A ella la conocimos también en el tomo de Días del Futuro Pasado. Hace su aparición en el especial de Navidad. Tiene un enfrentamiento con Colossus y toda la cosa. Entonces, esta época de Marvel era muy interesante. Trataban de unir las historias, aunque fueran de otra serie. Trataban de darle cierta relación para que te familiarizaras con todo el universo Marvel en conjunto. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos a los X-Men. Y obviamente, pues... Ella tiene que ser... Y tipo... Según la... Bueno, creo yo. Aquí termina de extras. Este tenemos... Wolverine. Su biografía. Orígenes. Mejores historias. Que bueno, incluyen desde el futuro pasado. Y bueno, aquí tenemos al artista. Y aquí también se equivocaron, chequen. Aquí tenemos a Frank Miller. Y aquí no pusieron a Chris. Volvieron a poner a... A Wayne. Bueno. Y pues solamente tenemos... Esta portada de Sketch. Y vuelve a aparecer las lecturas recomendadas. Que sería... Logan. Saga Obscura. Arma X. Ideas del futuro pasado. Y termina. Aquí dejaron un pequeño... Pedazo de pegamento. No es papel. Y lo creo. Y aquí termina la historia. Vale la pena. Sí lo vale. Por la historia. El costo no lo vale. Son cuatro números. Hubieran incluido, no sé... Tal vez un número previo. O un número después de este pequeño arco. Siento que ahí quedaron a deber. Por el costo no lo vale. Siento que ahí sí la relación no lo vale. La calidad sigue siendo la misma. Es buena. Tenemos aquí que este tomo 9 es la parte 5 de este megapóster. Y aquí ya vemos a Hulk. Su boca. Un poco de su boca. Pero bueno, aquí está. Aquí está. Vale la pena. La trilogía, sí. Le vas a entender muy fácil. Sí. Te aconsejo que veas también la película de Wolverine Inmortal. Si aún no la has visto. No es de las mejores de la trilogía de Wolverine. Pero tiene ciertos elementos que plasmaron de la película basados en este cómic. Entonces valdría la pena que la vieras a la par para conocer mejor. Y pues no hay nada mejor que decir. Ah, yo sé de dónde salió este personaje. Aparece en esa historia. Y te da puntos extras en tu conocimiento de cómics y cine de Marvel. Pero bueno, hasta aquí la revisión. Ya lo sabes. Este es el tomo 9. A la espera del número 10. Que sería la última cacería de Kraven de Spider-Man. Entonces vamos a la espera que llegaría por ahí de... Después de Año Nuevo. Me parece que en la primera semana de Enero. Entonces estamos a la espera. Ya lo sabes. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente cómic. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales. Y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita. Y por supuesto compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!